Bienvenidos a este programa, estamos muy contentos de poder estar compartiendo aquí contigo. Estoy con mi hermosa esposa Kristen y estamos platicando, amor, de esta serie, Una Vida Saludable, que en este día vamos a hablar de la importancia de la salud. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un tema que me gusta mucho, en especial como para dar unos tips sencillos. Entonces, este programa que estamos hablando el día de hoy, vamos a enfocar sobre la salud física. Pero te quiero hacer nomás una reseña del por qué estamos haciendo eso. Recuerda que lo más importante, tú tienes que tener un por qué hacer las cosas, si no lo vas a dejar de hacer. Y el por qué de hacer las cosas es porque somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo nos lo ha dado Dios con un propósito eterno, Que es poder llevar las buenas noticias a otras personas de Jesús y poder liberarlos, sanarlos, restaurarlos de una vida de aflicción, Ya sea a través de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles, de falta de entendimiento de la palabra de Dios, etc. Y tú y yo podemos tener la capacidad, a través del Espíritu Santo, de llevar esas buenas noticias a otras personas. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro cuerpo para poderlo hacer. Entonces, esa es la razón principal por la que debemos estar sanos, para poder llevar a cabo ese propósito. Entonces, estábamos hablando en el último programa sobre cómo puedo mantenerme sano físicamente. Y empezamos a hablar de los alimentos. No es que tengamos que hacer una cosa específicamente, sino más bien quitar lo que nos hace daño. Yo creo que, y nosotros lo hemos experimentado, que quitando lo que nos hace daño, ya tienes el 60-70% de la batalla ganada. Entonces, Cristian estaba hablando en el programa anterior sobre quitar azúcares. Todo lo que tiene azúcar es... Azúcar refinada. Azúcar refinada. Digo porque la fruta tiene azúcar. Pero azúcar refinada, como son postres, dulces, refrescos. Y no quiere decir que nunca te puedes comer un pastelito o un dulce, ¿no? Claro, sí, pero que sea la excepción realmente. Sí, porque en grandes cantidades hablamos de que azúcar es tóxico. Pero vamos a entrar ahora, amor, también en la parte del descanso. Muy importante. De dormir. Dicen que, o sea, si puedes dividir la salud de tu cuerpo, o sea, la puedes dividir en tres partes principales. En lo que comes y tomas, en lo que descansas y en el ejercicio que haces. De ahí parte todo y lo podemos subdividir en varias cosas. Pero dormir es sumamente importante. Dicen que el cuerpo necesita alrededor de ocho horas para poder restaurar y reprocesar todo el desgaste que tuviste durante el día. Pero hay muchos trastornos, amor, que vienen con la falta de sueño, la falta de dormir. ¿Quieres comentar alguno de ellos? Trastornos y enfermedades le afectan mucho. Han hecho muchos estudios conectando la falta de dormir con diferentes enfermedades. Hay una lista tremenda de cómo te das, estás más propensa o propenso según tu sueño. ¿Cuánto has? ¿Tus sueños, falta de sueño? Sí, sí, falta de sueño. Es lo que quería decir. Entonces, tanto enfermedades del corazón, diabetes también está conectado a eso. Y no nada más enfermedad, pero la depresión. La falta de deseo sexual está conectado a la falta de dormir. Problemas de la piel, de la piel. Y envejecimiento de la piel también está conectado. Problemas mentales, falta de concentración, falta de capacidad de recordar cosas. El cuerpo tiene un sistema de restauración propia que se puede, a diferencia del auto que te estaba platicando hace un par de programas, El auto cuando se descompone, lo tienes que llevar a arreglar. No se puede arreglar solo. El cuerpo sí. Es increíble. El cuerpo sí se puede restaurar solo. Eso es increíble. Bueno, solo entre comillas, porque tienes que darle tú lo que necesitas. ¡Tilín, tilín, tilín! Exactamente. O sea, si tú le proporcionas lo que necesita. El ambiente adecuado para que. El cuerpo puede, sí, lo dijiste correctamente, amor. Pero bueno, entonces, número uno ya dijimos, o sea, es comer bien. Sí. Sí. Número dos es descansar. Tener esos tiempos de descanso. Hacer un nuevo ciclo de dormir con tus hijos como matrimonio. Cambia tus hábitos. Despertarte, acosarte temprano y despertarte temprano es muy sano. Sí, porque aprovechas más el día, etcétera. Es difícil cuando tienes niños pequeños, pero hay que cambiar los hábitos también de los niños. Eso es lo que estamos hablando. Obviamente, si tienes un bebé recién nacido, no estás durmiendo bien. Y Dios sabe eso, tu cuerpo sabe eso, es por una temporada nada más. Sí, así es. Estamos hablando cuando ya es un hábito de vida que podemos cambiar. Así es. Por ejemplo, el ejercicio también, qué importante es, amor. O sea, y podemos hacer, uno piensa que tenemos que ir al gimnasio, que tenemos que hacer el maratón de los cinco kilómetros y todo eso. Entonces, como que nos vamos a los extremos. Sí. O nada de ejercicio o todo el ejercicio. Pero nuestro cuerpo fue hecho para estar en movimiento. Y otra cosa importantísima para mantener la salud en el cuerpo es el no tener ningún vicio. Sí. Ningún vicio de alcohol, de cigarros, de la comida, drogas, obviamente, tomar, todo eso. O sea, creo que trae, bueno, no más creo, trae muchas consecuencias a nuestro cuerpo. Que cuando estamos jóvenes, uno no piensa, dice, ay, hombre, qué tantos tantitos, no pasa nada. Pero la constancia de algo hace un hábito y eso va a perjudicar a nuestro cuerpo. Y luego vienen los problemas de pulmón, los problemas del hígado, los problemas del páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que es esencial es el agua. Somos 80% agua o 60, 80% agua. Y el agua hace una función tan fuerte, tan importante en nuestro cuerpo. Que normalmente. Todos los sistemas del cuerpo. Todo. El digestivo, el cardíaco, también el hormonal. Todo es increíble. Y por último, yo creo que es importante la parte de la higiene. Sí. O sea, tener higiene también nos ayuda a tener salud física. ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo sano físicamente? Vimos estos pasos, que lo voy a decir rápidamente. Comer saludable, obviamente, descansar y dormir es muy importante. Vamos a hablar más sobre el sabático. Sí. Que es algo bíblico que Dios nos dejó como un mandato. Porque nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. El ejercicio, sumamente importante. No tener ningún tipo de vicio. Y tomar mucha agua y tener higiene. Si tú ves esas cosas, ninguna de ellas cuesta. Son prácticas. Son prácticas, pero que nos van a ayudar a que este cuerpecito lindo que tú tienes, que el Señor te prestó, que el Señor te dio, que es el templo del Espíritu Santo, te ayude a llevar las buenas noticias de Jesús a muchas familias más, a muchas personas más. Así que nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Recuerda, somos Luis y Kristen de Éxito en la Familia.